Música 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 Salmo 51.6 Salmo 51.6 Salmo 51.6 con nosotros Señor, queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder en nuestra vida Señor, gracias porque sabemos que te vas a manifestar en este congreso, sé bienvenido Espíritu Santo y en esta hora te pedimos que te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir todo lo que sea en tu palabra Padre que ya es bendito y como siempre este vaso de barro te da a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús, todos decimos Amén bueno tomen su lugar chicos como dije estaba estoy contento de que Dios nos permite estar acá y agradezco que este primer día de congreso, de conferencia ya hay muchos en este lugar creo que vienen varios de diferentes lados sean bienvenidos también los pastores, amigos que están acá y bueno esta tarde vamos a comenzar con la palabra de Dios lo que acabamos de leer es un texto que a mí me impresiona mucho verdad, la forma en la que David se arrepiente la forma en que David pide perdón pero David no era un tipo simple no era un tipo que le pedía perdón a Dios y ya verdad porque hay unos que pecan, hay unos que se portan mal verdad y ya dicen ah Dios me perdona ya pero más allá que solamente pedir perdón verdad porque hay unos que están acostumbrados a pedir perdón a cada rato pero más que eso el Señor necesita que vayamos a los secretos y le hablemos verdad, lo primero que tienes que entender es que la gente en la Biblia no eran gente como los superhéroes no eran personas que tenían superpoderes, no eran gente que era extraordinaria dice la Biblia que el profeta Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras si lo traducimos a nuestro español quiere decir que tenía los mismos sentimientos que nosotros pero dice la Biblia que el oró se metió en lo secreto y por tres años no llovió sobre la tierra pero por qué porque se metió en lo secreto verdad porque se metió a buscar a Dios no solamente se quedó con la idea de que voy a pedir perdón y ya no sino que fue un poquito más allá al igual que al igual que David David en este texto a mí me gusta como él le pide perdón a Dios verdad y le dice no alejes de mí tu santo espíritu no permitas que no te sienta verdad porque un cristiano de verdad siempre quiere sentir a Dios cuando dicen amén todo el tiempo queremos sentir que Dios está cerca de nosotros ahora te voy a contar experiencias que he tenido cercanas a Dios pero siempre que siento la presencia de Dios o empiezo a ver ángeles o empiezo a ver personajes de Dios cerca de nosotros a mí me sorprende ¿por qué? porque la idea de tenerlo cerca a mí me emociona ¿cuántos le emociona tener cerca a Jesús? ¿alguien aquí le emociona? Ana no pastor la verdad vine porque me gusta la chava de allá y como iba a venir no tienes que venir a buscarlo a él esa sea tu prioridad en este congreso que esta sea tu prioridad esta tarde de venir a buscar al Señor pero algo que tienes que hacer que es una de las cosas primordiales que tenemos que hacer antes de acercarnos a Dios es pedir perdón antes de podernos acercar al Padre celestial debemos de pedir perdón por lo que hicimos mal la Biblia dice incluso si tienes una pelea con tu hermano ve reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda delante de Dios ¿por qué Dios dijo eso? ¿por qué Dios dejó esa regla en la Biblia? porque es importante que no seamos hipócritas ¿verdad? que no seamos gente que por un lado está haciendo las cosas mal y finjamos estar bien ¿si? por eso Dios nos pide que seamos de ese modo que seamos personas únicas personas reales ¿verdad? veo por ahí en el Face mucho yo y mi real pero no Dios pide que tú seas el real ¿si? que tú seas la persona real que realmente tengas una conexión con Él por eso David en la Biblia le fue llamado le pusieron el nombre de la persona o el personaje o la persona que tenía un corazón ¿conforme a quién? al corazón de Dios porque Dios es alguien que le gusta relacionarse incluso todos los humanos somos personas relacionables pero antes de entrar a la presencia de Dios tenemos que pedir disculpas por todo lo malo que hayamos hecho hay gente que no acostumbra hacer mucho eso ¿verdad? incluso hay algunos que sí pero lo hacen de una manera muy extraña como algunas creencias católicas y de otras religiones creen que debes de pedirle perdón al cura pedirle perdón a alguien alguien físico pero realmente no Dios más allá que solamente entres a una cabina a pedir perdón ¿verdad? a una persona que ni siquiera le importan tus problemas Él quiere que tú te acerques a Él y le digas a Él tus problemas porque Él si te va a entender pero para entrar a la presencia de Dios una de las cosas que tenemos que hacer primero que nada es pedir perdón pedir disculpas antes de poder orar ¿verdad? cuando tú estés en tu casa en tu habitación porque algo que tengo que decirte es que todos nosotros tenemos que tener un lugar secreto con el Señor un lugar en el cual nada más Él y tú se encuentren ¿verdad? y si no lo tienes es porque no lo has buscado es porque no estás escuchando a Dios es importante que nosotros tomemos en cuenta al Señor y que en nuestra casa hay un espacio un lugar donde podamos conectarnos con Él ¿si? un lugar donde tú te puedas meter yo me acuerdo cuando era adolescente o más joven ¿verdad? porque sigo siendo joven pero cuando era más chico me acuerdo que yo tenía en mi habitación cuando era soltero la habitación tenía un baño y más que estar solamente en la habitación porque ahí cualquiera me molestaba yo me iba al baño ¿verdad? una vez que me acuerdo que entré como a las 11 de la noche y salí como a las 4 de la mañana pero entré entré triste entré desconsolado por situaciones personales que todos los jóvenes tenemos pero cuando salí de ahí salí fuerte como un león porque salí de ahí creyéndole al Señor ¿verdad? porque yo mucho tiempo le estaba pidiendo a Él pues dale fuerte el aplauso yo le estuve pidiendo para qué me necesitas ¿verdad? para qué quieres que yo esté aquí y yo me acuerdo que Él me habló y me mostró lo que Él iba a hacer ¿verdad? todo lo que ustedes ven en el congreso en la banda incluso yo lo soñé hace muchos años pero antes de eso pedí perdón antes de entrar a la presencia de Dios luego entré a la presencia de Dios pero yo el otro día estaba comentando que yo me acuerdo que me imaginaba estar precisamente en un lugar como este en el auditorio lleno de personas poder predicar poder hablar de Dios yo me imaginaba a mis músicos ahí ¿verdad? me imaginaba que había un chavo allá pero no les miraba la cara nada más miraba a alguien tocando el piano miraba a alguien allá en la batería miraba a alguien en la guitarra pero no los miraba pero yo sentía que estaba cantando yo me acuerdo que ponía mis audífonos ¿verdad? allá yo en ese tiempo tenía unos audífonos chafitas me lo conectaba a mi celular y me acuerdo que empezaba yo a ir a alabanzas ¿verdad? declarando la palabra de Dios y todo eso y yo me acuerdo que me imaginaba eso ¿verdad? me imaginaba que estaba con lavanda y yo cerrado los ojos en un bañito de dos por dos o de uno por uno no sé qué tamaño es pero muy chiquito ¿verdad? ya estaba ahí me imaginaba que habían personas así como ustedes ahí que habían músicos pero no había nadie pero déjame decirte algo cuando tú le das tiempo le das tiempo a Dios cuando tú te interesas por las cosas de Dios Él se va a interesar por las tuyas porque cuando entras al lugar secreto de ahí vas a salir fortalecido creyendo en lo que Dios ya te dio ¿si? yo algo le explicaba un muchacho hace unos días porque me pidió consejos sobre una relación que tenía y le dije ¿sabes qué? si quieres saber si esa relación es de Dios se lo tienes que entregar a Dios y si Dios te lo regresa entonces es tuyo sin Dios a Él le das algo y no te lo regresas porque nunca te perteneció ya sea una relación con una chica con un chico ya sea un sueño que tengas hasta que tú se lo entregues a Dios hasta que le digas Señor yo tengo este sueño de tener una banda tengo el sueño de tener un congreso tengo el sueño de tener esto y lo otro tengo el sueño de ser doctora tengo el sueño de ser enfermero no sé qué sueño tengas ¿verdad? pero tú le dices a Dios quiero hacer eso pero cuando tú se lo entregas a Él sólo aquello que Él te regresa es lo que te pertenece y ahí está la voluntad de Dios cuando tú sientes que ya estás ahí ¿verdad? porque yo me acuerdo haber entrado de ese modo al lugar secreto mi lugar secreto era un bañito un pequeño espacio ¿verdad? y ¿por qué te cuento esto? porque yo me acuerdo que hace unos un par de años vi una película que se llama el cuarto de guerra ¿si la han visto? una película cristiana de unos negritos ahí que salen pero en esa película a mí me llamó la atención que las personas ahí dejaban una habitación para poder tener encuentros con el Señor algo que tienes que saber es que puedes haber ido a un encuentro un campamento un congreso no sé y tener un encuentro con Él pero algo que nos pertenece es la relación con Cristo y tú todo el tiempo tienes que estar teniendo encuentros con Dios cuando dicen amén no solamente una vez vivir de un destello de hace tiempo no por eso yo buscaba eso a pesar que me imaginaba todo esto y después de que yo le entregue a Dios después de que yo busqué la presencia de Dios hoy en día podemos ver todo lo que vemos ¿por qué? porque aquí hay una persona que le creyó al Señor ¿si? pero debemos seguirle creyendo a Él Dios cree en tus sueños Dios quiere estar contigo pero debes de buscarlo por eso yo decía esta película de cuarto de guerra decía mi habitación yo tengo un cuarto de guerra también en el cual yo quiero estar cerca de Dios en el cual yo me quiero acercar ¿verdad? pero hay reglas para acercarse que ah no pastor yo creo que nada más hay que entrar y así pero hay reglas que tu mismo corazón tiene que poner que es pedir perdón antes de entrar pero hay otras reglas que también están dentro de la Biblia que tú y yo debemos de tomar en cuenta que tú y yo debemos de hacer para que Dios empiece a hacer su voluntad en nosotros yo estos cuartos de guerra este lugar secreto que les comento yo lo veo como no sé si se acuerdan las películas viejas de Superman ¿verdad? donde él se metía a una cabina telefónica y cuando entraba ahí era Clark Kent ¿verdad? era un tipo medio tonto con lentes y entraba pero cuando salía de ahí se volvía Superman porque ahí dentro de esa cabina es donde se transformaba en lo que él era realmente y es lo que Dios quiere hacer contigo no te invita a que entres a que estés dentro nada más porque sí a lo que ahí nos muestra David el propósito del por qué Dios quiere que entres al lugar secreto él lo dice al final él dice yo quiero entrar a tu lugar secreto quiero permanecer contigo no quiero que tu espíritu se vaya de mí para que cuando yo salga de aquí yo haga que los transgresores yo haga que los pecadores volteen a verte a ti y esa es la realidad de por qué Dios quiere que estemos en el lugar secreto porque dice el apóstol Pablo que nosotros somos como cartas abiertas como libros abiertos para aquellos que no tienen Biblia somos Biblias para aquellos que no tienen Biblia por eso cuando una persona está en el lugar secreto se nota porque cuando no estás en el lugar secreto también se va a notar tus faltas de respeto tus groserías se va a notar tu falta de tranquilidad se va a notar de que tienes ganas de tomar de fumar por qué porque no has estado en el lugar secreto tus ganas de ver pornografía porque no estás en el lugar secreto pero cuando estás en el lugar secreto y sales de ese lugar Dios te va a usar para que otros se acerquen a Él Dios se va a usar para que los transgresores los pecadores también encuentren a Jesús al igual que tú lo encontraste y cuantos saben que es la finalidad de todo cristiano ah no pastor mi finalidad es casarme tener hijo no tu finalidad primordial debe de ser que otros conozcan a Jesús y hay un texto un texto más que voy a leer Mateo 6 5 al 8 algo que basamos este congreso fue en eso Mateo 6 6 pero yo quiero leerte desde el versículo 5 si lo tienen por ahí Mateo 6 5 lo vamos a leer lo puedes leer ahí en la pantalla dice y cuando esta es una regla una forma algo que quiero decirte es que tienes que saber cuál es la forma de entrar al lugar secreto verdad esta es la fórmula esta es la forma en la que debemos de hacer cuál es la forma de entrar al lugar secreto aquí dice la Biblia Mateo 6 del 5 al 8 dice y cuando ores ahí está hablando Jesús a sus discípulos cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres de cierto te digo que ya tienen su recompensa ahora porque Dios nos dice eso porque el Señor ahí le dijo a sus discípulos no sean como los hipócritas que nada más oran en público nada más oran donde la gente los puede ver verdad hay gente que es así que solamente en su Instagram la oración del día oración a no sé qué horas pero ya tienen su recompensa verdad tienen su recompensa en qué sentido de que la gente ya los vio les dieron tres likes verdad y viven de eso viven de la aprobación de la gente viven de que a ver quiero que me den más likes y voy a comprar seguidores y todo verdad por eso ahí el Señor le dijo no seas como los hipócritas que fingen ser cristianos pero no lo son que fingen adorar a Dios pero no lo adoran que fingen tener una intimidad con Dios pero no tienen ninguna intimidad con Él aquí el Señor dice de seguro ya tienen su recompensa pero esta es la receta en la cual debemos de fijar nuestra mente cuando buscamos a Dios dice más tú ahí está hablando a los discípulos más tú cuando ores entra en tu apuntamiento entra donde a ver entra en donde en tu aposento y como ahí va la fórmula que dice entra a tu aposento y que y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en los secretos y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público y orándonos seis van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos nos hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe que las cosas tenéis necesidad esto es increíble esta parte que dice al final que Él sabe las cosas que necesitamos sin que antes la digamos a Él eso también lo dijo el Rey David el Rey David dijo en un salmo ni siquiera he dicho nada y tú ya lo sabes todo pero cuando no eres hipócrita cuando no haces las cosas porque te vean los demás y algo de lo cual viene la palabra hipocresía del antiguo griego viene de la palabra actuar es lo que significa porque hay gente que actúa bien frente a los demás actúa muy profético muy sobrenatural pero en su vida no se nota que tenga nada sobrenatural ni nada profético porque porque viven una vida hasta parecida a la de los mundanos pero no se nota que el Señor esté en ellos se la pasan declarando cosas hay por ahí alguien me decía pastor será que existen los vendehumos en las iglesias dije no en las iglesias hay un montón que es un vendehumos un vendehumos es el que te dice que hagas algo que ni siquiera a él le resultó que hagas algo que ni siquiera a esa persona le es real es como la gente del mundo que te dice compra cuatro departamentos renta tres y vive en uno y te vuelves millonario pero la cosa es como consigo los tres departamentos y mi dinero tengo algo así es un vendehumos que te dice haz esto pero no te dice cómo hacerlo que te dicen haz esto pero él no lo hace eso es un vendehumos alguien me preguntaba existirán vendehumos en las iglesias claro que sí hay gente que vendehumos hay gente que solamente dice busquen a Dios y la presencia pero su vida no refleja tal cosa en su vida aún hay pensamientos ecuménicos eso lo digo acá porque lo ven en YouTube en el norte del país hay iglesias ecuménicas iglesias que aceptan los tatuajes los aretes y se entra un chucho pues lo ponen en el altar y hacen lo que quieran sin pedirle consentimiento a Dios aparentan ser santos pero no lo son ah no es que no estamos en la onda verdad es que si no estamos así pues no lo hacemos no es que la voluntad de Dios es diferente y tú me puedes preguntar pastor y cómo sabré la voluntad de Dios entrando en lo secreto por eso aquí el Señor dijo no se dejen llevar por esas hipocresías por la gente que dice de una forma que tienes que hacerlo y cuando a ellos ni siquiera les resulta cuando ellos ni siquiera son así que a mí me sorprende un montón de conferencias de congresos donde nada más te dicen ya aceptaste a Cristo y ya que chido verdad ya eres cristiano hermano y ya verdad no importa si eres homosexual no importa como seas ven tal cual eres te dicen no y el problema no es venir como seamos porque aquí puedes venir como tú quieras pero no vas a salir igual esa es la diferencia el problema de esas iglesias es que quiere que tú sigas siendo tatuador sigas siendo homosexual sigas siendo lo que seas y nada más con que vengas ya le hiciste no, no se trata de eso porque cuando una persona entra a la presencia de Dios no puede salir igual cuando una persona entra en su presencia no puede ser el mismo y si no lo único que está haciendo es unirse a un culto hasta satánico puede ser entrar a nada más a la onda pero no está entrando a la presencia de Dios y es lo que tiene que diferenciarnos entre los verdaderos cristianos y los que no lo son porque los de ahorita pues a cualquiera le dicen cristiano verdad yo hasta he visto gente que según son líderes de jóvenes y van a conciertos de cosplay o de repente ya que van a que van al vive latino cositas así verdad o en su ciudad ahí andan promoviendo hoy viene Camilo y viene Ángel Aguilar y a nosotros que nos importa si se supone que eres líder de jóvenes se supone que eres cristiano no podemos ser como los hipócritas que fingen verdad incluso esto lo voy a decir porque me cae muy mal que siempre dicen somos la contracultura y hay una ondita ahí que sale que cada vez que saca un congreso unos del norte o allá de Australia ya todo mundo le pone igual hubo un tiempo que allá en el norte pusieron el lema pródigo y desde hace como 5 o 6 años ahí no faltan 2 o 3 congresitos chafas que le ponen pródigo y ponen de repente aquí en Guatemala contracultura allá todo mundo se llama contracultura el problema es que se están pareciendo cada vez más a la cultura del mundo que a la cultura de Dios ah porque somos contracultura pero estoy tatuado con aretes y Cristo vive y dicen no bueno que contracultura es esa alguien me puede decir si eso es contracultura o se parece a lo de afuera no más bien estás a favor de la cultura que medio crece en Dios medio eres vendehumos porque porque no conoces la presencia de Dios porque cuando tú lo conoces el Señor te va a decir lo que debes y lo que no debes de hacer ah pero la Biblia no dice nada de tatuajes explícitamente no dice pero tampoco la Biblia dice que no fumes marihuana ni tampoco dice que no te drogues pero tú no lo vas a hacer porque tu espíritu está conectado con el espíritu de Dios y dice la Biblia todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios entonces no tienes pretexto para decir ah no es que no sé verdad ya contracultura contracultura de qué yo lo invito a esos pastores que son así sean en contracultura de verdad no porque si a más no viene hasta hasta pueden ser una una iglesia arcoíris y no a más porque dicen que son contracultura pero no saber de qué verdad ese es un paréntesis pero la Biblia nos enseña acá en estos textos dice no sean como los hipócritas que solamente hablan de eso afuera solo donde los puedan ver cuando saben que mucha gente que vive de redes sociales vive así las chicas si quieren vender algo verdad o quieren volverse famosas por Instagram las que son mundanas si saben que hacen las mundanas para hacerse famosas por Instagram pues suben su cuerpo suben fotos en la playa y un montón de cosas para que un montón de hombres las sigan y dicen ah es que me están sexualizando no mija tú misma te estás sexualizando por subir fotos así incluso hay hay muchachas que el otro día uno denunció por ahí esta dice que es cristiana y sube sus fotos bien provocativa y Cristo vive ya no inventes verdad pero por qué porque quieren llamar la atención hipócritamente quieren llamar la atención de la gente que la gente diga ah wow que padre pero una cosa es que ser hipócrita ser un actor nada más querer que la gente te voltee a ver y otra cosa es conocer a Cristo de verdad porque cuando lo conoces de verdad sólo te importa que Él te vea no haces las cosas no vas al evento de misericordia no vas a otras cosas para que los demás puedan verte no hay veces que ni siquiera te van a tomar fotos hay veces que vas a ir en la calle y gente te va a pedir dinero tienes que darles dinero y no darles los 50 centavos que te sobró no saca unos 10 pesos unos 20 pesos tú que sabes si tienen que alimentar a su familia o no sé Dios te está desafiando a ir un poco más allá de solamente el status quo solamente lo que los demás hacen para llamar la atención de que para que digan que somos misericordiosos vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro no Dios quiere que vayas un poco más allá y la que está a tu lado dile Dios quiere que vayas un poco más allá y mira que dice dice la palabra del Señor que antes de que nosotros le digamos algo a Dios Él ya sabe lo que queremos porque cuando tú entras a la presencia de Dios cuando no eres hipócrita cuando no eres contracultura y todas esas tonterías que sacan cuando realmente eres una persona diferente y te metes a la presencia de Dios y le das tiempo a Dios vienes a la iglesia vas a tu grupo de conexión a tu celula a la casa de paz no sé cómo se llame donde tú te metes a la presencia de Dios y también estás participando y también no te alejas de Él por eso dije cuando tú te preocupas por las cosas de Dios Él se va a preocupar por las tuyas cuando tú entres a la presencia de Dios nuevos proyectos van a venir verdad tal vez tú dices es que Señor la verdad no sé qué voy a hacer con mi vida porque si tú le preguntas a 100 chicos de la prepa los que van sobre todo en medio de la prepa les preguntas ¿y qué quieres ser de grande? ¿o qué quieres estudiar después de la prepa? te aseguro que casi ninguno te va a contestar o van a tener una respuesta muy ambigua ¿por qué? porque hace falta definición en esta generación hace falta la guianza del Espíritu Santo en esta generación que no hagas las cosas porque tú quieres sino decirle a Señor aquí están mis sueños a esto es lo que yo quiero hacer ¿verdad? quiero tener un grupo de alabanza quiero ser doctor quiero ser enfermero quiero ser taquero no sé qué cosa quieras hacer pero que tú se lo ofrezcas a Dios para que Él te lo regrese a ti y te regrese nuevos planes nuevos proyectos que yo he tenido personas que no han creído en nuestros proyectos gente que no cree en eso pero cuando de repente la presencia de Dios está no importa quién se oponga contra ti no importa quién te interrumpa no importa quién cree otro evento para estorbarte quién cree otro movimiento para molestarte no importa quién quién se llega a meter ¿verdad? a vender lo mismo que vendes tú tú vas a ser el triunfador vas a ser el ganador porque Dios va a estar contigo y esa va a ser la diferencia entre tú y los demás porque no eres igual que el montón porque el montón quiere destruir a su competencia pero tú quieres vencerte a ti mismo cada día ¿verdad? ser más pequeño y que Cristo sea más grande dentro de ti y decir Señor si me va bien ¿verdad? yo déjame decirte que hasta proyectos financieros que tengo proyectos de empresa yo se lo he puesto en las manos de Dios porque un montón de gente te va a venir a dar planes proyectos ¿verdad? métete aquí y si metes otros 20 más te vas a volver millonario en un mes y es mentira pero cuando te dejas guiar por los proyectos de Dios cuando dices Señor sabes que no sé ni qué negocio hacer pero estás en su presencia dices Señor no sé mejor tú dime cuando saben que Dios habla porque cuando entras a su presencia le puedes preguntar qué negocio quieres que haga qué ministerio me invento ¿verdad? un ministerio que no haya sido inventado un ministerio que no sea muy común ¿qué puedo hacer? ¿cuándo le han preguntado eso a Dios alguna vez? tienes que empezárselo a preguntar dile Señor ¿qué quieres que yo me dedique? ¿verdad? quieres que sea doctor taquero que venda birria no sé qué quieras ¿verdad? pero dime y Dios te va a hablar porque cuando tú le entregas a Dios hasta las mínimas cosas de tu vida Dios se va a preocupar por ti dice la Biblia busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene como un regalo y de esa forma yo al buscar la presencia de Dios he recibido tantos regalos recibí a mi esposa recibí un negocio que tengo recibí la presencia de Dios he recibido dones hace un año me acuerdo que en el pavés que es otro congreso que hace mi papá en abril vino un profeta que oró por mí pero yo algo que tenía es que desde muy niño empecé a ver sombras empecé a ver como figuras humanoides una vez llegué a ver hasta una niña que lloraba sangre esa es otra cosa muy extraña pero tenía yo como 5 o 6 años cuando lo vi y empecé a ver otra clase de personajes entre demonios y no sé qué más vi pero yo me acuerdo que desde hace un tiempo empecé a ver otras visiones más fuertes más detalladas pero cuando este profeta hace un año vino a orar por mí como Dios sabe que estoy en su secreto como Dios sabe que estoy buscándolo a Él lo estoy buscando a Él para saber qué es lo que Él me quiere dar qué es lo que me quiere regalar Dios me dio el discernimiento de espíritus y yo dije bueno pero a veces tú dices bueno que oren por mí pero piensas bueno y qué va a pasar verdad ya piensas que vas a empezar a ver cosas y que al rato eso depende de Dios no depende de ti yo me acuerdo que oraron por mí y en ese momento yo me acuerdo que empecé a ver cosas más serias porque me acuerdo una vez aquí en la calle de día vi un demonio parado en una casa y no se iba y era de día imagínate si fuera de noche diría bueno la sombra del perro la sombra de aquel pero no era era un demonio que estaba parado ahí de vestido de negro parado afuera de una casa pero Dios me mostró eso para que y me dio ese don para qué para reprender todo espíritu en el nombre del Señor no para que ay qué miedo no es para que yo reprenda en el nombre del Señor pero lo más sorprendente fue que después de esa oración yo seguí buscando a Dios dije Señor yo no sé de qué se trata ese don porque a veces no entendemos de qué se trata pero yo me acuerdo hace poco estábamos allá con la banda ensayamos allá en esa casita de ahí y en la parte en la parte de arriba hay como un green room y abajo está o un cuartito arriba pues para que entiendan y abajo es donde ensayamos pero hay una escalera ahí pero yo me acuerdo que estábamos ensayando pero no sé si sintieron la presencia de Dios hace rato estábamos así bien intensos ahí con la banda y Abelardo sabe que estábamos bien intensos ese día allá adorando y empecé a ver cómo un ángel empezó a bajar de la escalera de ahí empezó a bajar así empezó a bajar y luego como que me quedó viendo y se volvió a subir y luego volvió a bajar otra vez se volvió a subir y dije estamos en la casa de Dios aquí es donde Dios está haciendo algo ¿verdad? dije que padre que Dios esté aquí yo dije pues tal vez como estoy en el auditorio ¿verdad? porque a veces piensas que Dios solamente se va a manifestar en el templo en algún lugar sagrado ¿no? yo dije pues tal vez porque Dios estaba ahí ¿verdad? tal vez mandó a su ángel ahí lo vi por ahí pero ¿sabes qué pasó? ese mismo día me alegré que Dios estuviera ahí pero luego me fui a mi casa allá era noche ensayamos tarde y nos fuimos allá a la casa de ustedes diría mi abuelita y cuando entramos ahí a la habitación al departamento hay dos cuartos ¿verdad? y yo estaba mi esposa se metió a uno con la bebé porque tenía que hacerla dormir y las mamás saben eso ¿verdad? lo difícil que es hacer dormir un bebé y yo me tuve que ir al lado a la otra habitación porque ese es nuestro lugar secreto con mi esposa ¿verdad? ella tiene sus momentos de adoración a veces adoramos juntos a veces yo solo pero yo me metí solito ahí ¿verdad? si pueden ponerme el monitor mejor porque no escucho bien esto yo me metí en mi habitación y yo me acuerdo que me acosté ahí bueno no me acosté me senté y estando ahí sentado en mi habitación ese mismo día estaba todo oscuro de este lado ahí está la sala el comedor y yo estaba dentro de la habitación y yo ni siquiera empecé a adorar solamente estaba pensando en Dios pensando en lo que Él quería hacer para este congreso y para otras cosas y ¿sabes qué pasó? el mismo ángel que estaba ahí estaba allá a varios metros de distancia y lo más gracioso fue de que yo me acuerdo de este profeta el que oró por mí que otro profeta que es muy usado le dijo ¿sabes qué? ¿quieres ver un ángel? le dijo y dijo sí dice cuando te voltees para allá vas a abrir la puerta y vas a ver un ángel un hombre como de dos metros y te va a sonreír y ese es el ángel de Dios y ahí lo vas a ver y sí lo vio pero como estas mismas personas habían orado por mí yo también vi al ángel que estaba acá llegar a mi habitación llegar a mi casa una vez más y estando ahí en mi habitación en mi casa ahí se empezó a mover otra vez y lo gracioso fue que yo estaba en la habitación y como que el ángel se asomaba así a verme y luego se escondía otra vez y luego lo miraba como que andaba caminando por allá y yo solo le agradecí a Dios porque a veces nos preguntamos ¿será que estás conmigo cuando Dios ya está ahí? a veces te preguntan ¿será que vas a estar conmigo cuando Dios te dice ahí estoy? cuando Dios se manifiesta en tu vida cuando empieces a verlo a Él y empieces a dejar atrás tus problemas vas a glorificar a Dios ¿por qué? porque lo vas a ver hasta físicamente porque me tocó verlo de ese modo ver ese ángel que estaba ahí y yo solo le empecé a agradecer a Dios le dije Señor gracias gracias porque eso me confirma que tú estás conmigo eso me confirma que tú estás ahí y algo que yo quiero decirte esta noche antes de terminar es que la finalidad de Dios es que Él quiere que te acerques a Él pero que tengas esa relación tan íntima que puedas tener dones puedas tener revelaciones precisamente en este congreso que pasó el congreso Pabés a mí me sorprendió que en medio de toda la gente que andaba recibiendo dones unos hablaban en lenguas otros profetizaban empecé a ver entre los que estaban ahí vi a un niño un niño como de unos nueve diez años chiquito y de todos los chamaquitos que habían ahí todos los niños que habían Él era el único que estaba hablando en lenguas yo me acuerdo que lo jalé lo llevé con el profeta le digo escuche lo que está diciendo y el niño tenía una profecía para mi esposa y para mí al respecto de este congreso al respecto de la juventud yo dije cómo es que Dios usa hasta un niño y eso me desafió a mí ¿sabes por qué? porque yo también en algún momento quiero tener más dones de parte de Dios pero dije si ese niño de nueve diez años está tomando un don le está diciendo Dios sí le está diciendo al Espíritu Santo que sí ¿por qué los adolescentes y los jóvenes no podrían decir lo mismo? ¿cuántos de aquí quisieran decirle lo mismo a Jesús? decirle Señor yo sí quiero si los demás no quieren hablar en lenguas yo sí quiero hablar en lenguas si los demás no quieren profetizar yo sí quiero si los demás andan perdiendo su tiempo yo no lo voy a perder si los demás no quieren predicar yo sí lo voy a hacer Dios está pidiendo que tengas un lugar secreto con Él ¿cuántos días lo tienen? que yo sé que algunos lo tienen pero otros no pero ¿sabes por qué? el Señor dice la forma en la que debemos de entrar Él nos muestra exactamente lo que debemos de hacer Él nos muestra exactamente la forma en la que hay que entrar a la presencia de Dios porque a veces decimos o le faltamos el respeto a Dios ¿verdad? yo incluso cuando yo voy a orarle al Señor yo prefiero yo busco estar vestido ¿verdad? porque hay algunos indecentes que ahí sin ropa le piden a Dios cosas no tienes que ponerte ropa tienes que ser respetuoso con Dios yo cuando entro a orar con mi esposa a nuestro lugar secreto por lo regular cuando entramos procuramos estar vestidos procuramos estar concentrados no entrar solamente ya mascando chicle durmiendo porque me dijeron no entramos contentos creamos un ambiente espiritual un ambiente en el cual ponemos alabanza en el cual ponemos al Señor le abrimos la puerta al Señor le preparamos un lugar donde Él pueda estar pero lo que Dios dice es esto ¿verdad? yo quiero que venga rápido el chico que va a pasar el chico que va a entrar rápidamente lo que el Señor te está pidiendo esta noche bueno le van a entrar a ella lo que el Señor te pide para que entres al lugar secreto ¿qué dice la Biblia que tienes que hacer? dice en tu aposento digamos que es un cuarto este ¿verdad? dice la Biblia en tu aposento entra a tu aposento y cerrada la puerta ¿verdad? que cierres la puerta dice la Biblia que te sientes que te sientes o esperes ahí ¿verdad? pero dice que tengas comunión con el Espíritu Santo y dice que adentro cuando estés adentro dice cierra la puerta ¿por qué el Señor pide que cierres la puerta? si bien que claramente dice el Señor ahí que cierren la puerta ¿si lo oyeron o no? ¿si lo leyeron? dice la Biblia tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público ¿cuántos quieren ser recompensados en público? pero el secreto es este entrar al lugar secreto y cuando estás en el lugar secreto dice tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público pero hay algo conectado que yo encontré precisamente no sé si viste en la entrada hay una puerta acá hay una puerta también ¿por qué le pusimos puertas esta vez? es la pregunta porque la palabra del Señor dice cuando tú vayas a orar entra en tu aposento y cerrada la puerta tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público pero en Apocalipsis también nos dice algo especial de parte de Dios sobre una puerta puede venir el Señor a este lugar ¿cuál es la forma de Dios? déjame decirte cuál es la forma del Espíritu Santo para entrar o la presencia de Dios o Dios mismo para entrar a tu habitación dice la Biblia que Él está ahí la palabra de Dios dice esto a ver si me están siguiendo dice tú cuando entres entra a tu aposento cuando ores entra a tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público pero dice cuando entres ¿qué? ¿cierra qué? la puerta ¿por qué? porque dice la Biblia en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama Él está tocando Él está a la puerta y llama pero sorprendente es que dice si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a Él cenaré con Él y Él va a cenar conmigo eso es lo que Dios quiere que tú hagas que entres en el lugar secreto para que Él te encuentre ahí que entres en el lugar secreto para que Él pueda encontrar tu puerta dice y si alguien está adentro dice Apocalipsis Él está a la puerta y llama y si alguno escucha su voz y le deja entrar Él va a cenar contigo Él te va a transformar Él va a cumplir tus sueños ¿por qué? porque has dejado que el Señor entre pero para que Él entre tienes que estar adentro no sé si me explico tienes que estar adentro para que Él pueda entrar para que Él pueda entrar tienes que cerrar la puerta porque Él quiere tocar tu puerta Él quiere tocar la puerta de tu habitación yo hace unos años me acuerdo haber visto una película no me gusta mencionarla pero es para que ustedes la entiendan hay una película que se llama Monster Inc de hace muchos años pero la forma en la que los monstruos espantan a los niños es que encuentran un montón de puertas si se acuerdan y la idea de tener un montón de puertas es que ellos puedan entrar a cualquier habitación y asustar a los niños ahora quiero que entiendas esto Dios no es un monstruo que espanta Dios es el Dios todo poderoso lo mejor que te puede pasar pero cuando tú entras a tu habitación el Señor tiene al alcance tu puerta cuando tú entras a tu habitación el Señor empieza a ver puertas de aquellos que lo están buscando de verdad por eso el Señor le dijo a la samaritana va a venir el tiempo que ni allá ni allá van a adorar sino todos aquellos que buscan al Padre en espíritu y en verdad van a ser los que encuentren a Jesús porque cuando tú buscas al Señor cuando tú buscas al Señor tú no lo estás buscando a Él Él te está buscando a ti porque dice la Biblia que Él busca ¿qué? a los verdaderos adoradores y cuando el Señor yo quiero imaginarme que el Señor está parado viendo que puertas se abren viendo que habitaciones están conectadas con Él para poder llegar a tocar tu puerta está viendo tu habitación pero si tú dices no es que eso de orar el pastor está bien loco eso de que Dios cumple sueños la lotería cumple sueños ah no es que yo no quiero dejar de ver pornografía y yo sé que a Dios no le gusta pero me gusta a mí entonces Dios no puede ver tu puerta no puede ver tu habitación cuando no estás conectado con Él cuando no lo estás buscando por eso el Señor ordenó cuando tú ores cuando tú quieras buscar a Dios entro a tu habitación y cerrada la puerta el Señor va a tocar a la puerta y va a entrar porque quiere estar en tu vida pero depende de ti esta noche si quieres tener a Dios adentro o afuera yo no sé cuántos aquí están dispuestos a tener una habitación con Él a tener un lugar secreto yo quiero que pongan esta puerta ayúdenme chicos porfa échame la puerta porfa gracias si la pueden poner allá acá derecho porfa aquí yo quiero hacer algo especial esta noche bájenla por allá mira aquí en medio en medio ahí de este lado un poquito más para allá más allá al fondo al fondo ahí por ahí más o menos y más en medio bueno un poquito más en medio yo quiero invitarte a hacer algo esta noche a este congreso no vienes para ver quién te cae bien quién te cae mal si canta bien la banda no canta bien vienes porque quieres encontrarte con Él cuando dicen amén o viniste por algo más si viniste por algo más es tu rollo pero aquí venimos a buscar al Señor aquí venimos a encontrarnos con Él y yo quiero que estés de pie ahí donde estás ponte de pie es un momento especial del Espíritu Santo no sé si no sé si tú quieres hacer como esta chica de dejarle un lugar a Dios para que Él te encuentre esta noche el Señor está buscando la puerta del Congreso Espontáneo 2024 es esa puerta que está ahí pero yo quiero saber cuántos jóvenes se atreverían a pasar esa puerta y venir aquí y creerle a Dios no en cualquier lado no ahí cuando se atreven esta noche a pasar ahí y decirle a Dios Dios si quiero encontrarme contigo porque los dones de Dios están acá los regalos de Dios están acá si quieres ver ángeles quieres ver sus maravillas eso está aquí pero esta noche yo quiero invitarte invitarlos a ustedes a entrar a esta habitación puedes entrar por favor ven vengan todos los que realmente quieran pasar yo quiero invitarte que pases y vengas acá adelante y conforme vayan pasando hagan la puerta hacia atrás porque el Señor está buscando nuestra puerta porque Él está a la puerta de nuestro corazón y nos llama dice la Biblia dile Señor hoy entro a la habitación dile al Señor y cierro mi puerta le cierro mi puerta al mundo le cierro mi puerta a la pornografía le cierro mi puerta al deseo de suicidarme le cierro mi puerta a las malas amistades le cierro mi puerta a todo demonio que quiere entrar y esta noche declaro que el Señor está sobre mí así como dijo Isaías el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas nuevas a los cautivos dar libertad a los que están en la cárcel el Señor está esta noche aquí para que y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo el próximo de la próxima Gracias por ver el video.